Buenas noches, buenas noches, seguidores del periódico La Opinión de Poza Rica, los saluda su servidor Francisco Bautista, nos encontramos transmitiendo desde la colonia Fausto Vega Santander en el puerto de Tucson, Veracruz, calle Tihuatlán, donde una persona se habría suicidado en la azotea de su domicilio, para médicos de Cruz, para médicos del sistema de respuesta de prehospitalaria inmediata, acudieron al lugar, pero no pudieron hacer algo para salvarle la vida, estos hechos se registran en Tuxpan, Veracruz, calle Tihuatlán, de la colonia Fausto Vega Santander, es de mencionar que cuerpos de seguridad y de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para poder salvarle la vida a esta persona. Esto se registra hace unos cuantos minutos y están solicitando la intervención de las autoridades ministeriales para que realicen las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del CEMEFO. Nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión, por respeto a los familiares, escuchamos ahí lo que está ocurriendo en este punto, vamos a respetar el dolor de las personas y vamos a cerrar nuestra transmisión. Gracias por su preferencia, recuerden reaccionar, comentar y compartir, sobre todo compartir esta transmisión del periódico La Opinión de Poza Rica.